Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Cuando estamos a unos días de que se cumpla un año de la gestión de Luis Arce Catacora y también así de su gabinete ministerial, el diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce se adelanta y manifiesta que sí habrá cambios ministeriales, pero también aclaró que Evo Morales no decide sobre los ministros de Luis Arce Catacora. Evo Morales no decide ni impone ningún ministerio, manifiesta el diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. También en alguna oportunidad escucho que Evo Morales impone algún ministerio, que Evo Morales pone cargos. Mire, yo le dio con toda sinceridad, yo soy muy cercano al hermano Evo, en lo absoluto él, un nombre no ha sugerido para ministros. Uno, uno, así, así, ¿no? Entonces es absolutamente falso eso. Por tanto, para nosotros es presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquehuanca por estos cinco años y eso se despeta. Por tanto, no hay ninguna otra intención ni imposición de parte del hermano Evo. Sí, de nuestras organizaciones sociales hacen algunas sugerencias y el que toma la última decisión es el hermano Lucho. Ya está bien, diputado. ¿Cómo le va, diputado? Bueno, un poco desfriadito, pero bueno, estamos ahí siempre. Vamos bien trabajando por el país, por nuestras regiones. Usted es la primera legislatura que usted ha estado de diputado, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos cumplido prácticamente unos días más. El 8 de noviembre se cumple el periodo legislativo 2020-2021, así que unos días más ya estaríamos cumpliendo el primer año de trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que recuerdo que la otra vez fuimos a hacerle una entrevista con una de las estudiantes, nos recordó usted que tiene varios estudios, varios estudios, y además tiene maestría y está de doctorante en algún lado. ¿Me equivoco? No, ¿no? Tiene varios estudios. Sí, bueno, siempre nos caracterizamos por seguir estudiando, preparándonos. Bueno, soy ingeniero autónomo, licenciado en ciencias políticas y, bueno, he regresado de derecho. Precisamente estos días estamos haciendo la tesis y creo que un mes más tenemos el título, bueno, de abogado y una maestría y dos diplomados. Bueno, es lo poco que hemos podido hacer hasta ahora. Más títulos que el Barcelona. Bueno, pero está bien, una maravilla. A ver, diputado, ¿qué le impide ser presidente de la Cámara de Diputados a usted con esa formación? A ver, bueno, bueno, en una organización política hay decisiones orgánicas y políticas que se toma y uno tiene que ser muy disciplinado para acatar estas decisiones. Solamente así uno, pues, como organización política tiene mayor posibilidad de permanecer en el tiempo. Y entre esas decisiones es que, como Cochabamba, de manera unánime, incluso en un ampliado con todas las organizaciones sociales, se ha decidido que darle el espaldo total a nuestro hermano Rónico Rodríguez para que sea presidente del Senado. Y bueno, en el caso de la presidencia de Cámara de Diputados, será definido en los próximos días, pero probablemente permanezca con la ciudad de La Paz. Es decir, no va a haber dedazo, no va a haber el presidente Arce o alguien por ahí, don Evo Molares, diga, no, yo quiero que sea don Héctor Arce el presidente. No hay eso, no va a haber dedazo. No, no, no. Bueno, de hecho yo no, por ahora no, al menos no aspiro a eso y no vamos a pelearlo, digamos, ¿no? O sea, nuevamente se reiteró, son decisiones orgánicas y políticas que se toma y en el caso de Cochabamba como departamento le hemos dado todo el respaldo a nuestro hermano Andrónico para que siga en la Cámara de Senado. Ahora, ¿lo mismo sirve para el Poder Ejecutivo? No sé si ha visto usted, está circulando en las redes sociales, no le doy más valor que un chisme, pero funciona, es decir, suele funcionar el chisme de que está funcionando, está circulando en la red social, sobre todo, una lista de ministros y dice tal ministro mal, otro más o menos, el otro bien nomás, pero nadie dice excelente. ¿Usted le da valor, algún valor a esa lista de los ministros y donde hay seguramente gente interesada en ser ministro o le dejan al presidente hacer lo que tenga que hacer con su gabinete? Sí, bueno, como usted dice, los chismes y yo siempre digo, ¿no? La ociosidad nos lleva al chisme. Una persona que tiene trabajo, mucho trabajo, le cuento que no tiene tiempo para estas cosas y bueno, sin embargo, en el marco de la democracia está permitido especular y sugerir algunos nombres. En relación a esto, he tenido la experiencia de ser alcalde de un municipio no muy grande, pequeño, pero lo más costoso, mi hermano, es armar un buen equipo. ¿Sabe por qué? Porque uno contrata al personal en base a un cusículo, en base a papeles, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. Y no siempre un buen cusículo se refleja la integridad de un profesional en el ámbito académico, político, orgánico, no siempre. Es más, algunos se hacen su cusículo aquí en Cochana, en la Oquendo, por ejemplo, ¿no? Ahí hacen, imprimen certificados y puede tener una azova de certificados. Y cuesta muchísimo, muchísimo armar un buen equipo. En ese afán considero que se he hecho ya algunas evaluaciones y evidentemente algunas organizaciones sociales incluso han sugerido y han dado nombres de que sus ministerios sean removidos. Sin embargo, nosotros sostenemos que es una competencia privativa del presidente del Estado Plurinacional, compañero Luis Arce Catacora, quien debe tomar la decisión de cambiar o no, porque si no, entramos en el coteo y ese es muy delicado, ¿no? Porque después ya no incluso hacen caso al presidente, dicen yo me debo a la confederación tanto, tanto. Entonces eso es lo que no se quiere entrar en esa lógica del coteo. Entonces, será una decisión que lo va a tomar nuestro hermano Lucho para ver a quién certifica y a quiénes los destituye. Bien, sí, esa es una decisión del presidente, por lo menos constitucionalmente. Pero acaba usted de mencionar una palabra que es muy interesante, democracia. La voz de todas las personas que han participado en el proceso de cambio. Alguien debe escuchar a alguien. En el marco del ejercicio de esa democracia, señor Arce, ¿existen corrientes? ¿Existen algunos nombres que haya escuchado usted por ahí? Sí, bueno, el MAS es parte de las organizaciones sociales del país. Es la esencia, de hecho, de nuestra organización política. Y hay algunas sugerencias que han realizado, ¿no? Por ejemplo, para evaluar, pero prefiero decirlo en este momento para no tener alguna dificultad por ahí, de que también yo me estaría sumando. Sin embargo, hay tres ministerios que están un poco cuestionados, ¿no? Por algunos conflictos que se han originado en el país y la poca capacidad de resolución inmediata de estos conflictos que han mostrado estos ministerios y han hecho, precisamente, sugerencias a nuestras organizaciones sociales. Y estas organizaciones sociales, nuestras confederaciones, federaciones, pueden hacer la sugerencia. Es parte de la democracia interna. Es parte del debate. Sin embargo, el que toma la última palabra, la última decisión, es nuestro presidente, el compañero Lucho. También, en alguna oportunidad de escucho, ¿no? Que Evo Morales impone algún ministerio, que Evo Morales pone cargos. Mire, yo le digo, con toda sinceridad, yo soy muy cercano al hermano Evo, en lo absoluto, un nombre no ha sugerido para ministros. Uno, uno, así, así, ¿no? Entonces, es absolutamente falso eso. Eso, por tanto, para nosotros es presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquehuanca, por estos cinco años, y eso se despeta. Por tanto, no hay ninguna otra intención ni imposición de parte del hermano Evo. Sí, de nuestras organizaciones sociales hacen algunas sugerencias, y el que toma la última decisión es el hermano Lucho. Ya está bien, diputado. No me dejar en la duda. Ya ha mandado, pues, la piedrita. Cuéntenos, ¿cuáles son esos tres ministerios cuestionados? Bueno, nuevamente, se itero, por favor, me abstengo de darles respuesta, pero, como usted dice, no están circulando en las redes sociales, en la opinión pública, y, bueno, como le digo, el presidente va a ser el último que va a tomar la decisión. Por ahí podríamos hacer un juego. empiezo a adivinar, y usted mueve la cabeza de un lado a otro, no dice nada. No lo vamos a hacer. Bueno, no, le entiendo, le entiendo. Ahora, usted sabe que hay un dulce de ser ministro, ¿no? Uno, le entra un sex appeal a uno que da, que es muy interesante. Dos, tiene la posibilidad de poner viceministros, tiene la posibilidad de, tiene, pues, grandes posibilidades de hacer varias cosas. Trabajar por el país, por ejemplo, ser recordado, ser potencial candidato para otras cosas, etcétera, etcétera. Ser ministro de Estado tiene su dulce, ¿no? Sí, mire, yo le voy a ser muy honesto con la experiencia que yo tengo, y siempre me he caracterizado por trabajar con pasión en las instituciones donde he estado, y he visto con alguna preocupación algunos servidores públicos que están más preocupados de portar las guirnaldas, estar siempre en la primera fila, llegar a algunos eventos en tres, cuatro coches, ¿no? Como con caravana ahí, creen que son el presidente del Estado multinacional, y eso no está bien, eso le hemos informado a nuestro hermano presidente, de qué debe hacer las recomendaciones, y la verdad, personalmente, a mí me molesta, ¿no? Bueno, nosotros somos como diputados, por ejemplo, no tenemos transporte. Yo soy diputado de 18 municipios, y al municipio más alejado tengo que viajar 8 horas para llegar, y muchas veces vamos en minibus, en surubí, y nos buscamos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que hay que hacer, ese ajuste precisamente. Por eso yo le decía, el armar un buen equipo cuesta muchísimo. Yo le llamo un equipo de alto rendimiento y un equipo tradicional. El servidor público de alto rendimiento es aquel, o moderno le llamo también, es aquel que está preparado para asumir nuevos retos, nuevos cambios. En cambio, el trabajador tradicional es aquel que ha hecho siempre, en toda su vida, lo mismo. Le mueves medio metro su escritorio y se va a desorientar. Entonces, cuesta armar ese equipo, y en este año ya el mismo presidente ha dicho, ya nos conocemos, ¿no? Nos ha dicho, y nosotros también le hemos dicho, ¿no? Ya nos conocemos, así que va a haber varios ajustes en varios niveles, incluso en el tema legislativo, ¿no? Tenemos que organizarnos mejor, tenemos que planificar, tener una agenda legislativa más precisa para seguir legislando por el bienestar del pueblo. Ah, epa, epa, me ha llamado la atención lo que acaba de decirnos, que el presidente ya les ha dicho que van a haber ajustes, es decir, van a haber algunos cambios, eso es lo que les estoy entendiendo. ¿El presidente les ha dicho a ustedes eso? Sí, sí, que ya nos conocemos, conocemos cómo trabajan, entonces hay esa posibilidad de que haya esos cambios. Y sería bueno que vuelvan los ministros y colaboradores que han trabajado bastante con Evo Morales, ¿hay alguna, hay algún veto, o no deberían, o debería aprovecharse su experiencia? Miren, no hay un lineamiento, ¿no? Una decisión de que se tomen, no. Los mejores ministros, ministras que han desempeñado con eficiencia y eficacia sus funciones, pues hay toda la posibilidad de ser incorporados. Sin embargo, también tenemos jóvenes, nuevos líderes, que también están esperando una oportunidad, por tanto, no hay una decisión de decir, a ver, los ministros de la gestión pasada, vetarlos, no, no hay eso. En lo absoluto, nosotros siempre expresamos que debe haber una complementariedad y equilibrio, ¿no? Entre la experiencia, ¿no?, de gestiones pasadas y con la fuerza y energía de la juventud, que desde ahí que radas oportunidades hemos expresado. Y producto de eso es que hoy tenemos muchos jóvenes ocupando espacios en altos cargos de decisión política. Y eso me parece muy importante. Es la renovación natural que se ha ido dando en el movimiento al socialismo. Ejemplo, Andrónico, joven, compañero que ha ido formándose en el tema académico, es licenciado en ciencias políticas, pero también en el tema sindical, con mucha experiencia, por tanto, lo ha hecho muy bien y la idea es seguir apoyándolo para que siga conduciendo el Senado. Último diputado. Bueno, y en el tema de la mujer, ¿deben haber mujeres en el gabinete o en los temas de decisión en la Cámara de Diputados y en el Senado? ¿Ese es un tema de género? ¿Ese es un tema de cuotas? ¿O debería ser un tema de méritos? Mire, yo en mi bancada he hecho conocer y veo con preocupación y lo voy a decir. Para nosotros es muy importante el tema de la equidad de género, ¿no? La igualdad, la paridad, la alternancia es fundamental e importante. Y bueno, en esta primera gestión, el gobierno nacional tiene 17 ministerios, ¿no? 17. De los 17, ¿sabes? Solamente son cuatro mujeres. ¿No? Cuatro. Entonces, eso no está bien. He hecho conocer en mi bancada nacional de Cochama, ¿no? Porque yo hice un pequeño estudio en relación a esto y no me parece bien. O sea, en el ámbito municipal me refiero a los órganos ejecutivos, ¿no? A los órganos, o sea, ahí el alcalde tiene la facultad de conformar su órgano ejecutivo, gabinete de secretarios municipales. Y prácticamente no hay un municipio que esté cumpliendo a cabalidad este tema de la igualdad, ¿no? La alternancia hombre-mujer. En las gobernaciones pasa lo mismo. El señor Camacho tiene nueve secretarías departamentales. De esos nueve, una es mujer secretaria departamental. Y en el ámbito nacional también, por eso autocríticamente le estoy manifestando, de 17 ministros, o sea, ministerios, solo son cuatro mujeres. Entonces, he hecho conocer mi preocupación en bancada Cochabamba. Este viernes tenemos nosotros en la Secretaría de la Paz y vamos a hacerle conocer también esa preocupación a nuestro hermano presidente. Diputado Arce, no sabe cómo le agradezco esta su participación. Esas fueron las palabras del diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, sobre el cambio de ministros. Por ahí escuché que Evo Morales impone algún ministerio, pero con toda sinceridad digo que él no sugirió ningún nombre para los ministros. Eso que dicen es falso. No hay imposiciones de Evo en el gabinete ministerial de Luis Arce Catacora. Esta decisión únicamente le compete al presidente Luis Arce Catacora, manifiesta el diputado Héctor Arce, sin dejar de decir que ellos hicieron las observaciones y advertencias correspondientes frente a la actitud de algunos ministros del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Terminó afirmando que sí habrán cambios ministeriales, que se solicitó desde la bancada del Movimiento al Socialismo de Cochabamba al presidente Luis Arce, por un lado que hayan más mujeres en su gabinete ministerial, ya que de 17 ministros apenas 4 son mujeres. También habló al respecto de imposición de ministros, y manifestó que esa situación solo le corresponde al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, definir quiénes lo acompañarán en esta gestión, o si finalmente terminará ratificando a todo su gabinete ministerial. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras del diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce. Dijo que sí hay observaciones de los diferentes representantes del Movimiento al Socialismo a los ministros de Luis Arce Catacora. Pero estas observaciones se hizo llegar al presidente. Él sabrá si tomarlas en cuenta o no, manifestó el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, quien terminó revelando que sí habrán cambios ministeriales. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Qué ministros creen que están observados por su accionar y su desempeño a la cabeza de los diferentes ministerios? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen en las palabras del diputado Héctor Arce, que Evo Morales no decide nada, que no hay imposiciones de Evo Morales en el gabinete ministerial de Luis Arce Catacora, ni en las decisiones del presidente de Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.